¡Hala y comenzamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! Un a dos, un a dos. ¡Eto tiene que quedar perfecto para el siguiente número! ¡ were! ¡ э por favor! ¿Dónde está aquí? ¡Bien! ¡Se escondió para el opening! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy seguro que debe estar escondido en esa bolotera de poquinas que siempre hace! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Estoy muy ocupado! ¿Qué es lo que necesitas? Mi besorio no está listo, y pronto viene mi número, y la señora Vicky aún no lo acaba. ¡Kane, hermano! Tenemos que hablar de mis regalías. Una cosa es andar en internet, y otra cosa son los shows en vivo y las giras. ¿Sabes que mis imágenes están producidas ahorita? Podemos llegar a un acuerdo. Para mí el 95%, y tú el 5%. ¿Qué te parece? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo platicamos! ¡Bien! ¡El siguiente, por favor! ¡No sé qué número presentar! ¡Y mi máscara de colegio se rompió! ¡Y si no me puede ver el público! ¡Alguien que me ayude a bajar mi cabeza, por favor! ¡Ya bastante tengo con que me pongan a moverme como loca en el escenario! ¡No ven que me deshago! ¡Hey! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mi cabeza! ¡Bajen la cabeza de su amor de esa banda! ¡Lily! ¡Lily! ¡Más subidas! ¡Y lleven una pilla para la foto a esa señora! ¡Bobol! ¡Bobol! ¿Qué le contás a Quintia? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Más matracas al público, por favor! ¡Que los niños te asustarán en el show más tarde! ¡Bobol! ¿Qué pasó con Quintia? ¡Chicos! ¡No me importa por ningún lado! ¡Y ahora tenemos otro problema! ¡¿Otro?! ¡Oh, no puede ser! ¡¿Qué más?! ¡¿Qué más?! ¡Tampoco está tramo! ¡¿Y el número que se enviar en AML?! ¡No te preocupes, por favor! ¡Todo el show saldrá muy bien! ¡¿Pero cómo lo sabes?! ¡Es un misterio! ¡Pero así será! ¡Pero la gata, tu turno! ¡Y mi vestuario espectacular! ¡Desculpe! ¡Lo siento! ¡Oh, qué bonita máscara! ¡Ay! ¡Pero si está rota! ¡Mi máscara de cometrana podrá ser la misma! ¡No! ¡Wow! ¡Pero qué vestuario! ¡Hasta parece real ser el conejo! ¿Y esta quién es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Berdad, señor! ¿Señor? ¡Lo que sea! ¡Disculpe! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Creo que tenemos un código rojo! ¿De qué hablas? ¡Eso no existe aquí! ¡Lo sé! ¡Pero siempre quise decirlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Oh! ¡Señor raro! ¡Perdón que me molesten! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira, niña! ¡¿Tú qué haces?! ¡No te preocupes! ¡Siempre le pasa! ¿Querido qué? Creo que o se te escapó uno de tus NPC o es una chica nueva o más bien un personaje nuevo. Y si es así, tendremos que hacer toda la intro. ¡No haré eso de nuevo! ¡Oh, guau! ¡Parece que una nueva humana entró a este médico! ¿Cómo me quitó? ¿Cómo me quitó? ¡Este! ¡Crascar! ¡No me quitó! 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 No me quitó! ¡Ay! ¡ ACTUAL! huevo, huevo, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Chicos, no sé, ¿así? Hemos estado aquí por años. El viejo King King... ¿El cual lo encontramos? Sí, 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 el cual lo encontramos. Supuestamente ha estado aquí por más tiempo. Por eso está loco. ¡Vamos a bailar y bailar! Bien, 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 y aquí está la carpa principal. ¿En dónde está la colocamiento? Así como todo tipo de actividades. Estas actividades pueden... ¡Vamos! ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y eso es todo lo que hay? Por supuesto que no. Esto es el vacío. Y no los aislamos en el vacío. Yo sé lo que hay aquí. Espera, espera, espera. Hay una puerta de salida. Es la forma de irse. Puerta de salida. Por supuesto que no hay ninguna puerta de salida mágica. Seguro solo experimentaste Anunciaciones digitales Por la transición de tu encarcelada ¿Cuántas? ¿Sabe que cualquiera? Vamos a ver ¿Están listas, Grimm? ¡Chicos, al público! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el cuarto de como ¿No es un poco tétrico? Eso parece Qué extraño Oye, regata ¿Por qué en verdad no van a encontrar Una manera de salir de aquí? Bueno, un suerte de lo hacemos Cuando recién llegamos Pero después de un rato te das cuenta de que No te puedes ir Y déjame decirte, chica Que perseguir constantemente una meta inalcanzable Te volverá un poquito loquita Y virtualmente te vas a preguntar ¿Cuál es el motivo de todo? Y puedes olvidarte de quién eres Y por qué estás viva Y cuando llegas a tu momento Lo realmente terrible puedes hacer Lo que llamamos La expansión Pero eso no es algo De lo que tengamos que lidiar hoy Menos mal que todo esto es un sueño No, Pony Oh, cómo se la abstrajo ¿Qué es eso? Podría ser esa cosa terrible ¿Qué es eso? No, Pony De lo que tengas Lo que tengas Lo que tengas Lo realmente terrible No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Esta es la puerta! ¡ Об Rainer! Y que eres tú Solo es una Sorbable Y en verdad Y que eres tú Y que eres tú Y que eres tú Y que eres tú Es momento de cantar Fuerte Más fuerte Y que eres tú Y que eres tú Y que eres tú Y que eres tú Gracias por ver el video. 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 Gracias.